El viernes es la noche, el sábado igualmente, ya el domingo es en la tarde. No puede avanzar para acá. Pero yo le digo, es tan fácil, pues ustedes recorran, pues yo le digo a alguien, que tal vez se va a estar estacionado aquí. Le digo, recorran, pues ustedes le digo y sancionen a los que realmente ustedes creen que están infligiendo la ley. ¿Qué hace usted? Ahí le digo, pero usted no me puede prohibir que yo pase caminando, porque no hay una ley que usted me va a decir que yo tengo que estar vestido porque pase. Y si yo paso, ¿verdad? Yo quiero a mi barrio como Tito, quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado, y por un buen plato de vista encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón, lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón, y por lo bonito que se ve en la perla de un avión. Oye, dile. Ya conozco la historia porque mi familia viene de allá, y muchos de los que vinieron de allá, muchas personas de las que vinieron de la tierra de Esmeralda, nos asentamos en ese sector, la décima entre la Achilaí. Bueno, el nombre de la calle 8 viene a darse porque en Esmeralda también hay una calle, de que el ambiente también es así, de comida, de escuchar música. Le llamamos tía porque realmente una de las personas muy queridas de ese sector, es la señora Dominga Medina Arroyo. Ella vino con un sabor, porque cuando estaba en Esmeralda ya sabía hacer su salchicha, y trajo ese sabor, esa sazón a ese sector. El sector fue una de las fuentes, y muchas de las personas que iban a ese sector, les gustó, y fueron comentando, y la gente fue comentando, y les fue gustando, y muchas de las personas pusieron su huestito de pescado frito, otros ya se comenzaron a hacer el enconcado de cangrejo, que es muy apetitoso en la ciudad de Esmeralda, como decir, el enconcado de camarón, el enconcado de pescado, muchas de las personas que vienen de la ciudad de Esmeralda ya conocían ese sector, y entonces la gente comenzó a avanzar al sector, comenzó a ir al sector. Entonces les comenzó a gustar, y no solamente muchas personas que yo les puedo nombrar, amigos que viven en Suadela, como hay uno de los señores muy conocidos en esta ciudad que tiene una de las grandes empresas de construir carreteras, como es el señor Sergio Plaza, muchos de los futbolistas que han sido vengantes, por ejemplo, Iván Bolaño, Filipao, muchos de los jugadores que son conocidos, y uno de los que viven en ese sector, a los dos cuadras de ahí, es Máximo Maguera, que vive a los cuadras de donde es la calle 8, porque está en un país libre y democrático, que nadie le puede decir, usted no venga aquí, ni así sea un delincuente, mientras no tenga algo que ver con la policía, y quien tiene realmente actuar es la policía. Yo creo que más ha sido es porque los propios miembros, lastimosamente a la policía le ha dado esa fórmula de creyendo que es un lugar. A nosotros, muchos de los que vivimos ahí, vuelvo a recalcarlo, somos policía, hemos sido policía, miembros que trabajan en otras instituciones, y que realmente a nosotros si nos denigra un poco, nos denigra un poco por nuestro color, porque creo que no es porque seamos negros, tenemos que ser, que estemos rodeados de patrulleros, que cierren la vía, con un UMA, con dos tanquetas, con diez motos, está como que si tuviéramos un lugar de la penitenciaría, que yo no lo veo bien. Mi hijo tuvo un tropiezo, porque iba un enfermo en el carro, y no dejaron pasar, entonces se le reclama que no deben desbloquear la calle, porque aquí no estamos encarcelados, ¿no es cierto?, aquí hay personas que son enfermas, nosotros vivimos este negocio, pero yo ahorita estoy viuda, ¿cómo voy a vivir? Yo una vez le dije a la policía, si ustedes viven con su sueldo, déjenlos vivir a nosotros como nuestro negocio. Hace 15 días, puse 100 dólares para el negocio, y no pude vender porque cerraron la calle, y tuve que llorar de desesperación porque tenía que pagarlos, y gracias a un amigo me los prestó para devolverlos, porque no dejan vender a trabajar, la comida me quedó toda, no pude vender. Lo que nos molesta, lo que nos negra, es que realmente nosotros no podamos ingresar, ni a nuestra familia, ni a nuestros hogares, porque la policía dice, vaya, déjese la vuelta por el otro acuario, y él ya dice, vaya, se pide, déjese el carro ahí. Allá, déjese la vuelta para acá. ¿Por qué razón, póngame la vuelta, güey? No, yo soy delincuente, póngame la vuelta. Yo me truco con ellos, yo me truco con ellos cuatro veces. ¿Conmiguitos? Porque yo no me voy a dar la vuelta, pero aquí... No se va dando, yo no me voy a dar la vuelta, por nada. Entonces, lo he puesto aquí, aquí no se puede... Señor, señor policía, voy a comer. No, no se puede pasar. Esto es lo que yo le hice referencia a comer. Y así sea, beber. El control del policía es, si él está libando, me está desprezo. Eso es trabajo. Pero no me voy a dejar que yo los pase. Hay una fiesta aquí, es un problema. Usted hace una fiesta aquí, en su casa. Los invitados tienen que llamar a usted, no, yo no me voy a pasar. Es como viene una chualera. Es como viene una chualera. ¿Qué, qué, qué? Cierran por la décima y la I. Cierran por la novena y la H. Entonces, eso realmente incomoda. Porque quienes habitamos en el lugar, somos personas de bien, no somos... Que la policía nos demuestre a nosotros, si realmente en el sector, en que es conocido como la calle 8, hagan capturado a alguien que realmente tenga que ver con la policía, hagan capturado a traficantes, hagan capturado a consumir drogas. Conoce que ya lunes el señor va a trabajar. El señor va a trabajar. El señor va a trabajar. Aquí ya se... Hoy día que estamos sábado estamos aquí. Ya lunes todo el mundo va a estar. ¡Qué frío! En mi sangre de gallina, humo de tabaco, con un poco de piña, para protegerse de los demonios. Y veníamos una vez, la palabra se lea a mi señora. Oye, no me dejan pasar. Yo fui por allá y le digo, ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? Usted sabe que era hasta el cumpleaños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mejor que me corrió el policía. Porque el puto no iba a estar poniendo. La conciencia, lo que me hizo, le mandé la mano y le mando. Capito mando a la... Ya con el dolor, me dejó bien agollado. ¡Harto, gano! No es así. Porque quienes vivimos en el sector, somos gente de bien. Trabajamos muchos. Nuestra capaz mala suerte, o buena suerte le puedo decir, es ser de una provincia de la que somos alegres. En antes, era que realmente, más era los sábados. Por ejemplo, se cogía, era las 10 de la noche, la gente ingresaba y comía, era hasta la 1, 2 de la mañana. Pero ahora, realmente, la situación está más calamitosa que antes, porque ahora no ingresa, ya les digo, o no lo dejen ingresar en carro. Entonces, muchos que van con el ansia de comer, no se quieren bajar de su carro, se regresa, en vista que la policía no los deja avanzar hasta el sitio de comer. Entonces, y los domingos, también sabían ir ellos de las 4 o 5 de la tarde. Usted sabe que los partidos que se organizan, siempre terminan a las 6, 7 de la noche. Entonces, ellos, de esa hora venían, ahora no lo pueden hacer, porque ellos, 4 o 5 de la tarde, están puestas las tanquetas, están puestas las motos, ya no dejan pasar. Entonces, eso ha sido un daño, normalmente, a las fuentes de trabajo de muchos de los que vivimos en el sector. Mi tía Dominga, que era la persona que hacía las salchichas, la sabía hacer a las 5 de la mañana, del sábado, amanecer, domingo. Entonces, mucha gente que venía de otro sitio, de la discoteca, que venía de Libertito y de otro lugar, acudían al sitio, que era la sicha de la amanecida. Entonces, muchos, a pegarse sus platos de salchichas, también se pegaban sus cervezas. Los invito a que realmente sigan conociendo, que realmente lo hagan y lo hagan personalmente, no se dejen llevar por el comentario, que es un lugar muy alegre, que es un lugar que realmente la gente acude, porque ahí existe la comida típica, existe comida que viene del sector de Esmeralda, y que realmente avanza, y que nosotros, que vayan en un lugar muy seguro, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!